¿Qué tal amigos de Veravision? Nos encontramos en un medio de transporte que comunica la cancha del Estadio Azteca. La afluencia de aficionados al Coloso de Santa Úrsula. Como podemos observar, la afluencia de aficionados al equipo de la América, al equipo del Guadalajara. Esperando que las expectativas para este partido sean para el aficionado que va a dar cita al Coloso de Santa Úrsula. Amigos de Veravision, acompáñenos ya en la cancha del Estadio Azteca. La afición del equipo de las Chivas también se hace presente aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Amigos, buenas tardes. El clásico de clásicos. Venimos un ratito a ver ganar a las Chivas. Sí, con todo, siempre lo estamos apoyando aquí en el distrito. ¿Sacará el triunfo el rebaño sagrado esta tarde en el Azteca? 2-0, 3-1, ganan las Chivas. Lo acabas de decir, no importa aquí en la tabla porcentual ni en la tabla general, va a ser un encuentro muy, muy entretenido. Así es, ahorita venimos un poco movidones por el cambio del Chepo, pero venimos inspirados después de las dos victorias y venimos con todo esto desde echarle ganas. ¿Será un triunfo importante para la América esta tarde en el Azteca? Claro, claro, siempre es importante ganarle al Chivas, sea como sea y donde sea. Va a ser, como lo dicen por ahí, el último clavo en el ataúd para el Guadalajara para mandarlo al ascenso. Se va a ir de todas maneras, que le vamos a ganar, pero de que se va, se va. Pues ha llegado el partido, el partido de partidos. El mejor, el mejor partido, los vamos a acabar con todo. ¿Cuál es tu marcador esta tarde aquí en el Azteca? 4-0. 4-0. Contundente. Sí. Sabemos que también el equipo de Guadalajara cuenta. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Sacará el triunfo la América esta tarde en el Azteca. 3-0, papá, 3-0. Uno del Zambu. ¿Quién más? Quintero y Oribe. Ahí está. Hay confianza en la afición americana en el Santa Tarde aquí en el Coloso de Santa Úrsula.